Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión me encuentro un poco desconcertado, un poco triste porque siento que me estafaron con un Funko Pop. A continuación les voy a decir qué personaje es, pero antes quisiera contarles que yo con la ilusión de ir a esta tienda y adquirir este Funko Pop, que en pocas ocasiones lo puedes encontrar en los aparadores, pues decidí comprarlo al instante y por supuesto lo compré un poco caro, así que dije, pero vale la pena porque es de mis favoritos y lo quiero ya, pero resulta que llegando a casa, abriendo el producto y viendo algunos tutoriales de internet, tengo mis dudas y posiblemente este Funko Pop sea falso. A continuación se los voy a mostrar y bueno, mi nombre es Mario Erduña, bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí está ya mi gente, aquí está el Funko Pop con el que me estafaron, es un Pennywise, es la edición del barquito, se los voy a mostrar, aquí está, aquí ustedes lo pueden ver, el Pennywise, les voy a mostrar las características de la caja, está el Pennywise de este lado, con sus colores, su número de serie, el Pop de Movies Pennywise, de este lado les voy a mostrar cómo está la caja, que parece este completamente un Funko real, por la parte de atrás se encuentra una de las escenas más terroríficas donde está Georgie y de este lado podemos ver el Funko completamente entero, ¿no? Con la parte de adelante todo bien, el plástico todo, pues el plástico está un poco raro, y en la parte de abajo, hola la, aquí es donde, pues está un código de serie, pero es simplemente una calcomanía, la caja no está serigrafiada, ni mucho menos, solamente viene pegado ese código, código, ojo, código que no está dentro de la figura, ni está marcado en ninguna parte, el cuerpecito de esta figura tan bonita, al momento de yo abrirlo, este, que a continuación lo vamos a abrir mi gente, al momento de yo abrir este Pennywise, este, pues lo siento diferente, diferente al peso, a la textura de otros Funko Pop, porque como ustedes puedan ver en el canal, ya cuento con alguna amplia colección de Funko Pop de terror, o de superhéroes, y bueno, en esta ocasión, pues el Pennywise se siente muy diferente, vamos a destaparlo mi gente, para que, para que ustedes lo vean, y a continuación voy a destapar un Funko Pop original, para que ustedes vean las diferencias, y les voy a mostrar como se debe de ver un original, o más bien, como debe de ser un original, vamos a destapar, recuerden, para no dañar sus Funkos todos aquellos que son coleccionistas, o que les gustan cuidar sus cosas, hay que destaparlos por la parte de abajo, metemos simplemente el dedo, hasta que salga la pestaña, y olala, ya no se dañó no se dañó para nada, vamos a sacarlo y pues abriendo el Pennywise, lo estamos sacando, la caja de cartón, pues es un cartón muy delgado se siente muy delgadito, y una de las cosas que me llamó mucho la atención, es que los colores están muy vivos, muy brillosos, cosa que este, pues siento yo que en Funko, no, no es, no es un detalle que los caracterice, vamos a poner de este lado aquí la, la caja, aquí está, el plástico, ven como viene el Pennywise, lo sacamos, el plástico lo voy a poner de este lado para que no nos estorbe, y aquí está Pennywise, este es el Pennywise, estuve viendo algunas fotos en internet, y algunos unboxing de gente que también lo adquirió, en preventa, y pues yo lo siento muy opaco amigos, ustedes que opinan, la verdad, yo siento que me estafaron, pagué por él aproximadamente 500 pesos, porque me comentaron que era el de los ojos azules, y que era una edición un poquito más, este, como especial, cosa que después yo vi que todo está en los ojos azules, y que las ediciones especiales son otros, aquí, un detalle es que la cabeza no se le mueve, esa es una, y a la mayoría de los Funko Pop originales, la cabeza es movible, y casi se gira a 180 grados, por otra parte, pues el diseño, el diseño se ve bien, pero tiene algunos detallitos en el traje, entonces, este, y el cabello es muy opaco, ustedes aquí lo pueden ver, su cabello es muy opaco, vean los rasgos de la cara del Pennywise, y pues vamos, vamos a lo que, a lo más importante, todos los Funko Pop, deben de traer su número de serie, aquí está, es, en esta calcomanía, que solamente está pegada encima de la caja, dice JJL171025, aquí yo se las voy a mostrar, y ese número de serie, o esa, o estos números, no vienen, en ningún lado del payaso, ni en la parte de atrás, vienen, ni en la parte de abajo, aquí ustedes van a poder ver, este, que tampoco viene el código, déjenme ver si podemos enfocar un poquito más, ahí está, les voy a decir, que es lo que dice, aquí abajo, que se nota muy levemente, ya hay un código, unas letras que no coinciden con la caja, que es A409, dice Warner Bros., por el otro lado del pie, pues nada más, dice Funko Pop, www.funcopop.com, y es todo lo que dice amigos, es todo lo que dice, al momento de agarrarlo, no pesa absolutamente nada, la cabeza suena súper hueca, la pintura, los detalles, este, pues sí, están muy bien hechos, no tiene, este, algún, algún detalle malo, pero, pues obviamente, el Funko se siente, eh, muy liviano, muy, muy liviano, no se le ve la fuerza, ni el cuerpo que tienen todos esos Funko Pop, no sé si esto sea normal, aquellos que tengan Pennywise, eh, favor de comentar aquí abajo y decirme, sabes que estás equivocado Mario, si es original o no, este, pero para mi gusto, pues me estafaron, este es el Pennywise, que siento que me estafaron, y les voy a mostrar uno de mis Funko Pop favoritos, donde viene todo completamente original, uno de ellos es Regan, la niña del exorcista, ustedes pueden ver aquí la caja completa, los laterales, la imagen completa de la película, igual Regan, este, por la parte de acá, está ella con el logo de Funko Pop, y lo más importante, la parte de abajo, aquí viene, les voy a poner, aquí viene, una calcomanía, que viene con un código, ojo, viene con este código, pero, vamos a destapar Regan, para que ustedes vean, la diferencia, vamos a destaparla, la sacamos, un detalle que me encanta de este Funko Pop, es que la caja viene así como vomitada, o sea, eso está del lujo de esa escena de, de la película, me encanta, me super encanta, vamos a poner los plásticos de este lado, y aquí está Regan, del exorcista, vamos a verla, si se fijan, vamos a ver si alcanza a ver, por la parte de abajo, ahí en el cuello, vienen unos números en color naranja, que son los números de serie, y también, obviamente, ese número de serie, coincide con el de la caja, y en la parte de abajo, viene la leyenda de Warner Bros., la página de Funko Pop, y vienen todos los detalles, pero, en la parte de abajo de su cabeza, por atrás de su cabello, viene el número de serie, ahí está, voy a tratar de enfocar, entonces, pues, este Funko Pop se siente más pesado, mejor hecho, mejor detallado, con mejores colores, y pues, este sí es original, entonces, yo siento que me estafaron con el Panic Wise, ustedes, que opinan, amigo, la verdad, me siento muy, muy decepcionado, muy triste, lo adquirí, en una tienda, física, que es de puros Funko Pops, aquí en Morelia, Michoacán, no voy a decir la tienda para no quemarla, pero, si me lo dieron bastante carito, pagué casi 400, 500 pesos por él, al ser de mis favoritos, y no adquirirlo en otro lado, pues, decidí comprarlo y hacerme de él, para tenerlo en mi colección, pero, lamentablemente, pues, siento que me estafaron, y que no es el Pennywise original, vamos a destapar otro Funko Pop, que, si es original, aquí está, es Annabelle, vamos a mostrarles rápidamente, ahí están, mire gente, los colores, los colores de las cajas, son, muy color mate, la verdad, muy pocas son enceradas, o brillosas, cosas que el del Pennywise, si está ahí, este, en la parte de abajo, también viene su número de serie, vamos a destaparla, para que, ustedes, eh, puedan observar, que, viene, el número de serie, voy a poner, en este lado, y, aquí están, aquí está, Annabelle, en la parte de abajo, vienen todos sus datos, el número de serie, correspondiente a la caja, los detalles, y, por supuesto, viene con un excelente peso, y, pues, se paga, ¿no? Entonces, pues, ahí está, queridos amigos, mi gente hermosa, ¿ustedes qué opinan? ¿Me estafaron o no me estafaron con este Pennywise, con este Funko Pop, eh, que yo, la verdad, quería muchísimo, me siento decepcionado, espero que esta tienda, pues, pues, la gente que se dedique a comprar esto y los identifique, pues, ya no vayan, o sigan, este, comprando piratería, que hoy en día, pues, ya es muy fácil clonar cualquier cosa, compren con distribuidores autorizados, en las tiendas autorizadas, y, si tienen, este, alguna duda de aquí en Morelia, en donde adquirir sus Funko Pop originales, déjenme el comentario en la caja, o escríbanme a mis redes sociales, que voy a dejar en la caja también, y tengo un amigo de primera mano que los pide directo a Funko Pop, que me ha conseguido todos los demás, son completamente originales, y a un excelente precio. Así que, mi gente, aquí está Pennywise, ustedes juzguen, me estafaron o no me estafaron, espero su opinión aquí en la caja de comentarios, mi nombre es Mario Orduña, y nos vemos en un siguiente video.